en medio de las nuevas informaciones sobre su relación con gabriel soto irina baeva ha mostrado en primer plano el anillo que aparentemente se está negando a devolver al galán de telenovela a pesar de que ya habrían terminado su relación fue esta semana que la conductora flor rubio dijo en el programa venga la alegría que fuentes muy confiables habían asegurado que los famosos ya se habrían separado pero que evidentemente hay una esperanza para irina tan es así que porta el anillo de compromiso según informó soto le ha pedido el anillo de compromiso pero ella no lo quiere regresar a pesar de todo baeva ha mostrado su anillo como si nada estuviese sucediendo en unas fotos compartidas en redes de su viaje a nueva york mientras esperaba por su desayuno en un conocido restaurante la joven se tiró una foto luciendo el anillo en contraste con sus hermosas uñas pintadas de rojo un detalle que no escapó a la vista de quienes siguen paso a paso la vida de la pareja según rubio a baeva esta joya le ha servido para frenar el rumor de que están separados mientras baeva disfruta de sus tías en nueva york a soto no le pierde ni pie ni pisada en méxico más ahora que se comenta que el actor tendría interés en la actriz colombiana zara corrales su compañera de la telenovela mi camino es a marte de univisión y a a a a Gracias por ver el video.